PASA, PASA CONMIGO, CUBRIME ATRAS Tengo un ángulo de mierda acá VENI CONMIGO PASA PASA CUBRIME AHI ¿Crees que intentamos entrar? Yo te estoy cubriendo la espalda ¿Estamos tirando? ¡Que comen! ¡Jolpito! 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 ¡Está adentro o afuera Aquí entramos de una Juro nuestro, ¿está seguro? ¡Jolpito! 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 Jolpito! ¡Jolpito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo he colpito, lo he colpito! ¡Suscríbete! 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 ¡Amico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo he colpito! Vení, vení. ¡Corre para acá, corre para acá! ¿Me están tirando a vos? ¡Gracias!